Kim Kardashian adquirió un colgante de la princesa Diana de Gales en una subasta con forma de cruz de amatista. Kim Kardashian, una influencer y empresaria estadounidense de 42 años, compró la llamada Cruz de Ataya, un colgante de amatista y diamante que la princesa Diana de Gales. La primera esposa del rey Carlos III llevó en numerosas ocasiones. Kardashian pagó cerca de 163.800 libras, unos 200.000 euros, en una subasta organizada por la casa Sotheby's. La joya cuenta con 11 grandes amatistas de talla cuadrada rodeadas por diamantes de talla circular, con un peso de 5,25 kilates. Esta fue una de las piezas preferidas de la difunta princesa de Gales, al igual que el anillo de zafiro azul con el que el príncipe Carlos le pidió matrimonio, o tieras como la Lovers Nat o la Spencer. Esta pieza fue adquirida originalmente por el amigo de la princesa Naim Ataya, un escritor y empresario británico-palestino, en los años 80 en la joyería Gerr, habitual entre los miembros de la realeza. Kim Kardashian sorprendió al adquirir la famosa Cruz Ataya en los últimos cinco minutos de la subasta. Esta joya fue creada en la década de los años 20 por la joyería británica Gerr, pero se hizo famosa por ser utilizada en varias ocasiones por la princesa Diana. Según Christian Spoffer, portavoz de Sotheby's, antes de la subasta, raramente se encuentran joyas que pertenecían o fueron usadas por la difunta princesa Diana, especialmente algo tan colorido, audaz y distintivo como la Cruz Ataya. Estamos muy contentos de que esta pieza haya hallado una nueva vida en manos de otro nombre mundialmente famoso, como Kim Kardashian. Kim también es una gran coleccionista de joyas, siendo incluida en la selecta lista de mil millonarios según Forbes. Sin embargo, tras ser desvalijada en 2016, la influencer ya no guarda ningún objeto de valor en su casa. En público solo luce joyas falsas, tal y como ella misma confirmó en una entrevista. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.